Hola amigos, hoy les traigo otro nuevo video Que será el tag de la mascota Quien sigue viendo este video Bueno, se preguntaron por qué estoy subiendo un video de mascotas Bueno, solo porque quería hacer una Mascotas, tac, 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 de las mascotas Mascotas, más mascotas, más mascotas Mascotas, mascotas, mascotas Bueno, ya, sigamos con el primer animal El primer animal, mascote La primera mascota va a ser un gatito naranjita rayadito que tengo que se llama Garu Que ahorita lo voy a mostrar Garu Es por acá Ah, no, es por acá Vamos a enseñarlo Vamos a enseñarlo Garu Ahí está mi gatito Ahí está mi gatito bonito, qué bonito, gatito, qué bonito Ay, no, 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 no Justo voy a hacer voy a Mi tichón Mi, Garu Eres mi gatito, Garu Ya, nunca voy a decir Garu Maulla Garu 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 ¿Dónde vas? Garu Garu, escúchame Garu Bueno, se fue todo Garu Garu Bueno, la segunda mascota es un gato siamés que ahorita no lo tengo Que no está Se va siempre Se va de callejero a sus novisitas Garu Marley, deja de pelear con Garu Por favor, por favor, te voy a golpear en la cara Bueno, no importa Bueno Bueno, ya les dije que no está ese gato siamés Pero sí tengo un gato siamés Está súper hermoso, deberán de verlo Pero no está Bueno, llegamos con el tercero El tercero es un perro labrador Que se llama Marley Tiene tres meses y vamos a conocerlo Ah, y mi gatito Garu tiene dos meses Y el otro creo que tiene No sé, seis meses, yo creo Está grandote el gato Como está el otro gato No sé si es que ya están bien grandotes Y no tan viejos Pero están grandotes ¿Todo está en el sofá? No, no está en el sofá Bueno, comencemos ¿Dónde está? Ahí está Moji Hola Moji Hola Moji Hola Hola ¿Qué niña? ¿Qué niña? ¿Qué niña? ¿Qué niña? ¿Y se pregunta por qué tiene esto? ¡GARU! Bueno, se pregunta por qué tiene esto Porque lo mordió un perrito Ay, yo bien voy allí Ay, yo bien voy allí Ay, sí, así Ay, sí, me creo el mojimui Ay, sí, me creo el mojimui ¡GARU! Ahí está mi gatito ya ¡GARU! 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 Ahí está comiendo Bueno, estos fueron todas mis mascotas Espero que les guste Denle mucho a ver Y suscríbanse Es gratis, los amo mucho Y coméntenme en los comentarios Que quieren que suba Marley, cállate Bueno, bye Los amo mucho, les doy muchos besitos Y muchos abrazos Y también Voy a mandar y a saludar ¡Cállate! También voy a mandar y es que mi perreta Marley, Marley Bueno, antes me mandaría A saludar a A Itana Muñoz Te mando un saludo Un gran besote Y un gran abrazote Gracias por los Por favor, coméntenme en serio Díganme que quieren que haga Y también Gracias por los 47 subs Espero que los dije en el otro video Bueno, bye